Exclusivo del Cusco, el Cusco Producciones Te siento yo De que te fuiste pa'l cielo Madre querido, sufriendo estoy De que te fuiste pa'l cielo Madre querido, muy triste estoy Miro la casa vacía Justo encontrarte en un rincón Solo tu imagen ha quedado De aquí en mi pecho, este dolor Solo tu imagen ha quedado De aquí en mi pecho, este dolor Hoy es tu día, padre querido Y quiero dedicarte Esta es mi humilde canción Porque siempre te llevo Y te recuerdo en mi corazón Cada vez que te recuerdo Muy triste, me siento yo De que te fuiste pa'l cielo Madre querido, sufriendo estoy De que te fuiste pa'l cielo Padre querido, muy triste estoy Padre querido, muy triste estoy Miro la casa vacía Gusto encontrarte en un rincón Solo tu imagen ha quedado De aquí en mi pecho, este dolor Solo tu imagen ha quedado De aquí en mi pecho, este dolor Solo tu imagen ha quedado De aquí en mi pecho, este dolor Solo tu imagen ha quedado De aquí en mi pecho, este dolor De aquí en mi pecho, este dolor De aquí en mi pecho, este dolor ¡Gracias!